¡Santo de Tierra! Gracias. 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 Pero el dinero ese, todo para eso. ¿Qué pasa? El dinero ese, todo para eso. Primera estación. Señor Pequé, santificado sea tu nombre. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Gracias. 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 Quinta estación. Gracias. 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 Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. He vuelto a besar el suelo y el polvo del camino bajo el peso de la cruz. Gracias. Mi corazón ha experimentado todas las pobres, todos los límites, porque me he hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Sí, me levanto. No me quedé en el suelo tirado y sin confianza. Alzo los ojos y me doy cuenta de que el auxilio me viene del que hizo el cielo y la tierra. Es tan duro levantarse como necesario. Te encomendamos, Señor, a todos los sacerdotes del mundo. Concédele la gracia de ser fieles en su ministerio, fuertes ante la tentación y perseverantes en levantarse de sus caídas. No los dejes solos, Señor. Ven, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nosotros perdonamos a los que nos ofrenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Si me levantaré, volveré junto a mi padre. A ti, Señor, elevo mi alma. Si me levantaré, volveré junto a mi padre. Yo te Ground Whereas. Bien. That's it. Gracias. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Mi corazón, como todo mi ser, ha sido podado. Es rematadamente pobre. Me despojo también de la túnica de mi madre y sabemos que el despojo, la poda, es para que no se nos vaya la vida por las ramas, sino que vivamos entregando la vida por amor. Mi corazón, despojado, con la poda promete primavera. A tu corazón, cubierto de amor, ternura y misericordia, encomendamos, Señor, los que han sido despojados de su trabajo, su patria, su familia o su dignidad. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu. Gracias. Gracias. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu. Gracias. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu. Gracias. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu. Gracias. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu. Gracias. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu. Gracias. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu. Perdónale, Señor, perdónale, Señor. Perdónale, Señor, 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 perd Si tu madero no son, no te quedas en la acción. Mostrar al género humano el ejemplo de una vida sumisa a tu voluntad. Concédenos que las enseñemos en su gloriosa resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor. Levantado al género. Estamos con Yolanda Grau, ella es la pregonera de la Semana Santa 2024, enhorabuena Yoli, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes ante este nombramiento? Pues muy orgullosa, la verdad es que no esperaba el nombramiento, para mí fue un orgullo inmenso, la gente se ha volcado, mi familia está muy contenta, los tamorileros, todo el mundo que conozco, bueno, genial, la verdad es que genial, un año súper especial. Un pregón muy bonito, queremos también que nos cuentes un poco en qué te basaste a la hora de hacerlo y cuándo lo hiciste, lo has ido haciendo por momentos, te sentaste una tarde o una noche y empezaste a hacerlo, háblanos un poco. Pues a ver, como tenía muy claro más o menos lo que quería decir, lo empecé hace muchísimo tiempo, en una tarde lo empecé y lo terminé, lo que pasa que lo he cambiado hasta el último momento, o sea, ayer por la mañana aún estuve quitando palabras, lo he corregido 40 veces, pero la base ya la tenía desde el principio, hace muchísimo que lo tenía hecho. ¿Qué es lo principal? ¿Qué querías transmitir a los andorranos? ¿Lo principal de todo qué era? Pues sobre todo que tenemos un diamante en bruto para explotar, que desde que empezó la Semana Santa aquí y ahora se ha mejorado muchísimo, que hemos trabajado, todo el mundo ha trabajado muchísimo en conseguir que la Semana Santa sea lo que es ahora y que tenemos que seguir en el mismo camino. Yo creo que es lo más importante. Hablaste de tus inicios en la Semana Santa con el tambor, mencionaste a tu maestro de entonces, ¿no? También tuviste un recuerdo para él de aquellos años de la escuela. Sí, Pellicer. La verdad es que lo recuerdo con muchísimo cariño porque, pues no sé, o sea, es que estábamos ahí muy serios, muy formales. Él nos enseñó a hacer equipo, a respetarnos los unos a los otros y lo tengo muy marcado. La verdad es que lo tengo muy marcado y muy positivamente. También parte fundamental fue tu familia, a la que le agradeciste todo, pero en especial a tu madre, ¿no? Ya que son siempre las madres las que se encargan de que esté todo listo, todo preparado. Incluso son ellas las que no salen para que salgamos los demás, ¿no? Sí, siempre. Para mí, pues tener la oportunidad de agradecerle a mi madre, pues todos los esfuerzos que ha hecho siempre, en tenerlo todo listo, preparado, en Semana Santa, en fiestas, en todo. Pero sobre todo en Semana Santa, que con los hábitos y todo, pues son muchas cosas para planchar, para arreglar, para organizar, para todo. La verdad que una buena ocasión. Las personas que vivís fuera y que os gusta la Semana Santa, nunca os dejáis, o normalmente, nunca os dejáis ningún año de venir a Andorra. Comentabas también ayer en el Peragón que solamente una vez, ¿no has fallado? Estaba embarazadísima de mi hijo, pues si la semana cayó, no me acuerdo, en marzo o en abril, más o menos, y el crío nació el 7 de mayo. Pues yo recuerdo que fui a Zaragoza con un bombo que lo llevaba yo. Vamos, ese año sí que fui a Zaragoza a verla y nada, estuvo muy bien, pero ya está, estuvo muy bien. Este fin de semana, pues como nos decías, ha sido muy importante para ti, pero aún te quedan unos actos muy importantes y muy significativos. Imaginamos que el jueves era especial para ti, ¿no? El jueves santo. Explícanos a ver, ¿por qué va a ser especial este día? Hombre, porque siempre lo has vivido desde abajo y tener la oportunidad de estar arriba, viéndolo todo ahí desde primera fila, pues la verdad que yo creo que para todo el mundo que vivimos ese momento, pues es muy, muy, muy especial. Igual te encantan el cumpleaños feliz, Yoli. Pues no me extrañaría, sí, sí, que es el jueves santo. Todos mis quintos me han echado la bronca por decir los años que cumplía, que lo sepáis. Dicen, no tenías que haber dicho los 50, pero bueno, yo los dije, que son los que... Los que son. Bueno, pues nada, muchas gracias, Yoli, y que sigas viviendo estos días intensamente. Muchas gracias, muchas gracias.